Al momento que los agentes de serenazgo se encontraban realizando su patrullaje de rutina por inmediaciones de la avenida Taylor y el Girón Granizos, se acercó al patrullero un joven bajando de un colectivo, quien se identificó como Rolo Cárdenas de 26 años de edad, el cual manifestó que al momento que se trasladaba a bordo del vehículo a inmediaciones de la avenida Giraldes y el Girón Los Ángeles, habrían subido dos sujetos, haciéndose pasar por pasajeros, arrebatándole su equipo celular, reventando estos aparentemente unos tronadores al momento de su huida para amedrentarlo y evitar que lo siguieran. En ese momento los agentes brindaron apoyo al joven, subiendo este al patrullero comenzando a realizar una rola por toda la avenida Giraldes en busca de los sujetos, visualizándose a inmediaciones del Girón San Francisco de Asís a varios efectivos policiales de tránsito, los cuales intervinieron a dos sujetos y una fémina, debido a que un tercer agraviado de nombre Pedro Pobes de 25 años de edad, indicó que estos le habrían arrebatado su celular. Inmediatamente el personal de Serenazgo se hizo presente, al apoyo que se estaba brindando, procediendo al joven Rolo a identificar a dos de los intervenidos, como los sujetos que le arrebataron el celular, recuperando este su equipo, el cual habría tirado en la vía pública antes de ser reducidos. Los intervenidos fueron identificados como John Waman Mesa de 20 años de edad y dos menores de edad, brindando a los agentes de Serenazgo el apoyo con el traslado de la parte agraviada a la comisaría central para que se den las diligencias correspondientes.